La vida es un viaje que tiene un inicio y que tiene un final. Como lo he dicho antes, es un destello en la inmensidad del tiempo y un privilegio que los estudiosos de la enormidad del cosmos consideran una verdadera excepción, una mínima posibilidad. Y ya haré un blog completo para hablar de eso. Recién acaba de terminar un viaje, uno de esos verdaderamente extraordinarios, una excepción de excepciones. Uno de mis más queridos maestros ha emprendido su camino entre las estrellas. Ha concluido su viaje, sí, pero no la historia que él ayudó a construir. Es la historia de Chinen Qigong y la mía propia, pues en mucho, gracias a él, es que hoy continúo transmitiendo este conocimiento. Con profunda gratitud y admiración por mi querido maestro Zhao, una breve semblanza de su persona y su trayectoria. En paz descanse, un hombre que tocó muchísimas vidas, entre ellas la mía, un hombre sabio, valiente y amoroso, entregado al servicio. Un hombre magnífico, un gran héroe del Chinen Qigong. Nacido en China en 1928, Zhao Hefeng inició su carrera en la milicia desde temprana edad en donde sirvió con tal valentía que fue condecorado como héroe de guerra. Más adelante se convierte, junto con el maestro Feng, en el principal apoyo para Pang Laoshu, para el desarrollo de Chinen Qigong, desde la primera clínica en la ciudad de Xijachuan y eventualmente la apertura del hospital más grande del mundo libre de medicamentos en Xinhuangdao, provincia de Hebei, en donde Pang Laoshu fue el presidente y precisamente Zhao Hefeng y el maestro Feng fueron los vicepresidentes, ambos considerados como los hombros del Chinen Qigong y Pang Laoshu, por supuesto, como la cabeza. Por eso fue algo tan especial para mí cuando en abril de 2017, estando en casa del maestro Feng, estas dos grandes autoridades del Chinen Qigong se colocaron uno a cada lado mío y me dijeron, Lin Yang, durante 10 años fuimos los hombros del maestro Feng, ahora somos tus hombros. Sin duda, uno de los mejores momentos de mi vida hasta hoy. El maestro Zhao se especializó en desarrollar su máxima capacidad para emitir chi con fines terapéuticos, tanto de manera individual como colectiva, sirviendo a cientos de miles de personas a lo largo de los años y logrando resultados verdaderamente extraordinarios. Asimismo, realizó un trabajo exhaustivo con investigación científica de Chinen Qigong, publicando artículos en importantes medios nacionales y recibió un gran número de reconocimientos por esa labor también. Se desempeñó como secretario de la Comisión de Inspección de Disciplina de Xi Yachuan y la labor que hizo se considera invaluable para que Chinen Qigong haya llegado a alcanzar la altura y prestigio que tiene en China. Padre y esposo amoroso y leal, Zhao Waoshu siempre fue un ejemplo a seguir y una gran inspiración para todos quienes le conocimos. Como maestro, generoso y sabio. Verlo escribir para mí, frente a mis ojos, en la intimidad de su hogar, esta obra de arte de su famosa caligrafía china, uno de los máximos reconocimientos a los que un instructor de Chinen Qigong puede aspirar, aquel mensaje de aliento para que yo continuase mi carrera, tiene un valor indescriptible y es uno de los recuerdos más poderosos y bellos que llevo en mi memoria y en mi corazón. Él escribió, Señor Lin Yang, que siga difundiendo Chinen Qigong y que siga sirviendo a la salud humana. Firma como Zhao Hefeng, vicepresidente del Centro de Entrenamiento de Chinen Qigong de China, Hua Xia, como se le llamaba antiguamente, el 12 de abril de 2017. El día 14 del pasado mes de agosto, cuando el final de su vida se planteaba inminente, el maestro Pan viajó desde Beijing hasta Xijachuan para visitar a su querido colega y amigo por primera vez después de 20 años que el maestro Pan, como todos sabemos, había estado en retiro. Fue un reencuentro de lo más emotivo, lleno de recuerdos, anécdotas, pero sobre todo de un cariño que pese al tiempo y la distancia se mantuvo siempre vivo y fuerte. Un mes más tarde, el maestro Pan escribe una carta para Zhao Lausher que dice así, Se ha convertido en una cosa del pasado el que como colegas estuvimos juntos durante 10 años. Aunque después estuvimos separados durante 20 años más, siempre estuvimos conectados corazón con corazón. Recién nos sentamos juntos y hablamos sobre el pasado. Durante la guerra serviste valientemente como comandante por tres veces. Durante la guerra mostraste siempre gran valentía y heroísmo. En la guerra para resistir la agresión estadounidense y ayudar a Corea, pasaste por muchos peligros. En tu vejez te comprometiste a desarrollar la carrera científica de Jin and Qigong. Tienes un corazón ardiente y decidido para servir a la gente. Pang Ming, 14 de septiembre de 2019. Y justo un mes después, el 12 de octubre, nuestro querido maestro, conocido por la mayoría como Zhao Yuan Zhang o vicepresidente Zhao, rodeado de paz y amor, emprende su camino entre las estrellas. La ceremonia de despedida se llevó a cabo precisamente el pasado lunes, 14 de octubre. Descanse en paz este hombre extraordinario y siga viviendo su invaluable información a través de lo mucho que ha dejado, directa o indirectamente, en cada uno de nosotros. Amado Zhao Lausher, a nombre mío y de cada persona cuya vida he tenido el privilegio de tocar, Xie Xie y Jun Yu Arlington. ¡Chino y seamos! ¡Chino y seamos! ¡Chino y seamos! ¡Una Endesa! ¡Buenbien! ¡Buenbien! ¡Gracias!